Y muy bien, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos a este nuevo video de Overwatch, vamos a entrenar la skin de sombra cambia rostros, una skin del año nuevo lunar, se metieron hermosa, preciosa, la mejor del evento, y bueno, lo dejo con la partida. Gracias. Está a uno. Cerdo, cerdo. Muerto. Buenísima. Me curan. Qué lindo es eso, que lindo es que te curan. Ah, ya vi el buffo. No sé si nunca mueren. Me voy, chao, porque me matan. Ojo en Lucio. Resume alguien nomás. Está muy baja. Ha hackeado el Duffy y no puede hacer nada, pobrecito. Y más ahora, de hecho. Buena. El punto. ¿Va a llevarme eso? El Rein está a uno. No sé qué tan buena opción sea Reinhardt. El Bob no haga nada. Que el Bob no haga nada. Es el plan. Al menos ese es el plan. Columniamos 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 El Macri me va a destunear Muerto Ojo que la muera no lo está curando Están a uno todos No alcancé La muera no lo está curando La muera está haciendo DPS Y el Lucio Por ahí andará El Lucio está aquí Listo no se puede cubrir Está muertísimo La muera no lo está curando La muera no lo está curando Conche tu madre weón Conche tu madre Gracias Gracias mercy Te amo Te adoro Te quiero Te redoy Y tú sin el stun Y con mi aim de mierda No mata Conche tu madre weón Que mal que apunto Nice Por lo menos Vamos bien Oye apunto Como la wea Pero no está tan mal No está tan mal Mira quién es hermosa Me encanta Me encanta Vamos 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 de atrás ahi es donde mira que habían 3 juguetes Siempre va a agarrar a mí. Me encanta eso. Siempre... Siempre pasa, siempre pasa. No se va, no se va, no se puede ir. Ahora sí se puede ir. No se va, no se va. Cada uno, bien. ¿Tienes el culiao? Vamos. Moira, ¿tú qué te crees? ¿Te la devolví? ¿Por qué a mí, juegan? Fue primero por mí, luego por el reino. ¿Qué piensan? Supongo que quería acabar con el más blandito primero. Ahorita regreso. ¡Ponche tu madre! Pensaba bien esa hueona, pero... ¡Hasta ahí nomás! Buenísima. Ya tenía ulti. Y está el reino enemigo ahí, que se muere. Perfecto. Vamos a cerrar algunas cositas. Buenísima. Perdimos un support, pero bueno. Vamos a esperar aquí. A ver quién asoma. Mi voluntad. Ríndanse ante mi voluntad. Ni marcho de acá. Vaniza el urbano. ¿Ayer todo? Rain. Va, el Reaper. Ahí estamos. Ahora está otra. Perfecto. Bueno. Y por último, la Moira. Y si ya es por hablar, pues bueno, esta. Listo. GG. Ay, qué lindo. Qué lindo. La sentí bonita. No hice gran cosa, pero la sentí bonita. La sentí bonita la partida. Es bobe тоo, el de MQC. El favor de la jugada. ¡Woohoo! ¡Ahh! Qué lindo. Abaando las luces. Sin embargo, no. Si no, olvídate. Olvídate, porque estaba muertísimo. ¡Uff! Si no puedo usar la burbuja, está donde. Bien, perfecto. Buenísima. Vamos, vamos. Bueno, a ver. Mi frase típica. Quisiera decir que fue un maldito. A uno. ¿Por qué? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Síganme curando, please. Ah, no soy tan fuerte. ¡Curenme, por favor! Por favor. El Dufo no pudo matar a nadie, pobrecito. Buenísima. Vamos. Weón. ¿Qué tal? Oh, morí, 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 morí No, 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 regrupemos, regrupemos, regrupemos Agrupemos, si no, no estamos, lo vean Lo siento, Paquito Yo solo voy a hackear los help packs Bueno Oh, fuck Fuiste corriendo, eh Sánate He estado aquí todo el tiempo Mucho mejor No sé de qué podemos hacer Vale, muerto Buenísima No se puede ir a esa sombra Ahora faltan tantas cosas, digo yo Bueno, todo el mundo encima, amigo Bueno, what the fuck Bueno, Dufo Adiós Yo solo quiero el help pack Con eso me conformo Tenemos que poner la carga en marcha otra vez ¿Qué tal? Oh, lo gasté, weón Oh, qué buenísima Qué buena el jungler, weón Oh, a casa Oh, justo me cagaron el este porque lo iba a usar Y lo usé de hecho Porque lo consumió, pero Aquí, calma las nalgas, ¿vale? ¿Cómo curan? Dios mío, weón A uno A uno Este tipo está muerto Apunto como la hueá Mi equipo apunto mejor Buena Bien Venga, vamos Let's go GG Que buena Que buena O sea, lo de jungler fue espectacular, ¿eh? Y este premio al final también fue bastante bueno Fue muy útil No, pero el jungler se la merece Jajaja 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 Adiós Jajaja No, se lo merece Se lo merece Chao Que buena Y bueno gente Hasta aquí la skin de Sombra Espero que les haya gustado el video Si por favor apoyen Guadalíte con un comentario Suscríbanse Si no están suscritos Recuerden que abajen Si no están suscritos No se olviden de nuestras redes sociales No se olviden de Discord Y mucho más Y nos estaríamos viendo En la próxima ocasión Con más Overwatch Hasta la próxima Y adiós Y Fuera Chau 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 Gracias.